Hola gente de Youtube estamos jugando a los Mike, digo al Final Preview Este, este, les recomiendo que si lo van a jugar usen audífonos Solo esto usen audífonos, usen audífonos porque los gritos de estos animatrónicos son gritos, gritos Y bueno, cada día voy a subir primero un vídeo de animatrónico y otro de Minecraft Voy a pensarlo si es de Minecraft o de Caja Royale, porque los juegos me parecen muy buenos Caja Royale y Minecraft son muy buenos Pero hoy va a ser Refrain Hakurevi, decididamente Si acabamos este, jugaremos otro, y otro, y otro, y otro, y otro, hasta la muerte Ajá, la pizzería de Final Preview fue cerrada por matarse de niños En el dos mil no sé cuándo Ahora lo que necesitamos ver Es porqué los animatrónicos Los animatrónicos Hola y bienvenidos a este summer job de la nueva edifera de Freddy Fazbear's season de hablar sobre las cosas que pueden ver en la primera semana para ayudar a comenzar a la nueva edifera de Freddy Fazbear's ahora no me olvides de lo que hay que olvidar de la antigua locación algunos de los que vivan en la nueva edifera de Freddy Fazbear's de la nueva edifera de la nueva restauración de la nueva edifera que no nos 사랑en de la nueva edifera de Freddy Fazbear's No me dejes ver que soy un animatrónico. 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 Por favor chicas quítateee. Un chicas las he quitado. Hay tígdas y asiento de que me voy a hacer pipí. Por qué es que no se quitan igual animatrónico? Chicas al que más se queda pegada en el tiempo. No me lo comas, no me lo comas, no me lo comas Chica, ten piedad, chica, ten piedad Ten piedad, te fue el animatrónico Cáete, como prende las luces El demonio que está en la estuvería no se quiere salir Y cuanto menos se salga ¡Gané! No fue tantos intentos, nada más fue unos cuatro Chicos, este fue el capítulo de hoy Si les ha gustado, déjenle like En las cajitas de comentarios Díganme si les gustó o no les gustó ¡Chao!